Hace dos años vine aquí a Puerto y vi el potencial que tenían las olas. Siempre había oído que había una de las mejores olas del mundo en cuanto a power y turbos gigantes. Este año he tenido la suerte de seguir una marejada desde Chile hasta aquí y he venido expresamente para la marejada gigante del año. Y la verdad es que esta playa es única, no hay olas de este tipo en muchas partes del mundo. Yo creo que de lo que he conocido yo, este es el único sitio de olas tan heavy. Yo creo que esto hay que cuidarlo mucho y respetar la naturaleza como es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!